Le queremos dar la cordial bienvenida a todo lo que es el instrumento alecanés, a los artistas presentes, artistas y escritores. Nosotros estamos muy honrados de recibir a estas delegaciones de artistas iberoamericanos porque para nosotros todo lo que significa sumar en apoyo de la cultura, en apoyo de la paz, en apoyo de este orden mundial pacífico y artístico, siempre será bien recibido. Vienen de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos, con el objetivo de participar en la entrega de premios del tercer certamen de relatos cortos que organiza Asorbaes y que se va a celebrar el próximo 30 de noviembre en el Teatro José Saramago. La verdad que para nosotros Asorbaes es una asociación, una entidad importantísima en la ciudad y fruto de ello es este acto en el que recibimos, como decía, artistas de gran renombre. Yo darles las gracias a don Santiago Llorente, a toda la corporación, por este recibimiento en los artistas que vienen de Argentina. Es un proyecto Mercosur, el cual he hecho el prólogo del libro decimocuarto Puente de Palabra. También a Venezuela tenemos que darle la bienvenida a Lirio Infante. En este caso, él viene a traer una exposición muy interesante e importante de lo que sucede en Venezuela. También tenemos a otro país que es importante, que no estuvo hoy, que es Colombia, pero que ellos llegarán el día 29. También tenemos las delegaciones que vienen de Estados Unidos, que es Rafael Picón, quien está aquí, es un escultor muy conocido y que de verdad importa lo que es el arte en el mundo. Yo darle las gracias a toda la corporación por este proyecto, a don Luis Martín de la Sierra, de Cultura, porque la cultura está dando un paso adelante en Leganés. Estamos haciendo puentes y estos puentes nos ayudan a tener una vida más digna, porque la cultura es para el pueblo y por el pueblo. Leganés, como bien saben ustedes, es una ciudad abierta, acogedora, una ciudad que apoya la paz, apoya el arte, apoya la cultura y sobre todo apoya a los artistas.